Una paciente que debutó con situaciones diabéticas, negativamente joven, 48 años, y estable, la hospitalizaron en el piso donde yo trabajo. Ya había salido de la cetacidosis, estaba tranquila, y consideramos el alta para el día siguiente. No encontré la razón realmente de que le pongan un catéter, pero bueno, le pusieron. Yo en R1 hemos manejado, en emergencia no había shock trauma, hemos manejado situaciones diabéticas hasta por vientre muscular. ¿Por qué? Porque no había bomba de infusión. Pero cuando ya empezaron a llegar la bomba de infusión, lo manejamos con vías periféricas, no había ningún problema. Entonces, yo mismo le saco el catéter para que se vaya de alta y que me encuentro. Miren este catéter, para comenzar está sucio, para tener cuatro días, pero miren acá, a la mitad ven un coágulo, y acá el coágulo que se está saliendo. Por suerte, esta paciente cuando le quita el catéter no hizo dificultad respiratoria, pero no sé si habrán escuchado de llegar al accidente, que sí he escuchado el caso de pacientes que cuando le quitas el catéter no le van a dificultar respiratoria, y muchos médicos dicen, ah, embolaga de infusión. No, es ese coágulo que se movilizó y fue por la circulación a la cavidad de derecha. La paciente no hizo disnia, pero fuerte, porque por ser joven quizás no tener otros factores de riesgo, pero miren, cuatro días nomás, ¿cómo estarán los catéteres que tienen siete días, diez días a veces? Les he visto casos de quince días con un catéter no se mostrará.